Pelota que va tomando por abajo, marcando bien parado Cerro, la pone para Piyud Sin embargo marca otra vez Víctor Cuesta, le vuelve a quedar a Piyud, Piyud para Depol Depol cruza la pelota, buscándole, costó de izquierdo para Grimi Termina ganando Rigoni, puede encabezar un buen ataque para Independiente Atención, la tiene Rigoni, pica Vera, pica Fernández, la tiene Rigoni Rigoni para Fernández, va a definir, ¡está! ¡Curado! ¡De Independiente! ¡De Independiente, Leandro Fernández! Porque Racing se engolocinó por la derecha, ya soltaron para la izquierda No fue a trabar convenientemente Grimi y Rigoni Que recién arrancó, el que le había dado la victoria frente a Belgrano Tomó confianza, se fue por la derecha Vera venía por el costado izquierdo Pero en diagonal venía Fernández Que la tomó con enorme determinación Y impactó un gran remate Para romperle el arco a Zaja Para abrir el marcador en un partido cerradísimo ¡Cuarenta minutos en Avellaneda! ¡Fernández! ¡Independiente 1! ¡Racing 0! Cuando parecía que uno con el colorado y el otro todo rojo Iban a quedar ruborizados ¡Apareció Fernández! ¡Apareció Fernández! Que se acordó que tiene cualidades de gran goleador Y le da la victoria al equipo de Longariza Para que Independiente se ponga de pie en Avellaneda y en el Clásico Bueno, Piyu se fue Está el colombiano Roger Martínez en la cancha Pelota que viene bombeada al medio La toma de Paul Atención, viene de Paul por la derecha Mucha expectativa Mirá cómo termina el Clásico Un rebote Le quedó a Romero Libre La tiene Romero La empala al medio Multiplica un hombre ¡Está! ¡Gol! ¡López! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Racing! ¡De Chilena! ¡Lisandro López en el área! ¡Les dije cuidado! ¡Estaba Romero libre! ¡De Paul lo había dominado! ¡El centro, el medio! ¡Cerca del punto penal! ¡Y en dicha! ¡Con muchos recursos! ¡Porque tiene nivel internacional! ¡De Chilena! ¡Metió una pelota cerca! ¡Del ángulo superior izquierdo! ¡Un golazo espectacular para Racing! ¡Para dejar un Libertador de América! ¡Increíblemente duro! ¡Porque Racing la fue a buscar! ¡Vieron que se podía! ¡Si querían, podían llegar! ¡Golazo de Independiente! ¡Golazo de Racing y de Chilena! ¡Lo empata la Academia! ¡Con la calidad internacional del dicha! ¡Sí! ¡44 minutos! ¡Independiente 1! ¡Racing 1! ¡Lo hizo López! ¡En dicha! ¡Que no se deshilacha! ¡Porque fue un gol! ¡5 estrellas! ¡A puro talento!